Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Este video sirve como segunda parte del video La Alta Bendita. Es un video que toca otras secciones de ese documento que no se mencionaron en el video anterior. Es un video de hace bastantes años ya y por eso van a encontrar el logo distinto y para ese momento la verdad que yo estaba enferma. Pero es un video que tiene una información bien precisa y muy, muy acorde a lo que se venía diciendo puesto que es del mismo documento La Alta Bendita. ¿Qué tal amigos? Gracias por escuchar Verdad en la Red. Ustedes saben que el demonio siempre ha tenido los ojos puestos sobre la mujer. Desde el principio en el Génesis lo vemos y que el principal plan es la corrupción de la familia. Ese es el principal plan del demonio. Pero entre los miembros de la familia su objetivo primordial es la mujer. Esta destrucción de la familia, esta corrupción de la familia fue lo que nos advirtió Nuestra Señora de Fátima cuando nos dijo que si no parábamos de ofender a Dios, Rusia exparciría sus errores al mundo entero. Ya el Papa Pio XI nos advirtió en su encíclica Divini Redemptoris que a través de la propaganda diabólica producida por los medios de comunicación y de la intervención de individuos con intereses políticos y por la influencia mazónica dentro de los medios harían la presión suficiente para lograr dicha corrupción. Algunos de los ejemplos son que a las mujeres se les permitiría trabajar a la par de los hombres. El divorcio sería facilitado. La eliminación de la diferencia de sexos sería establecida. Que el hombre como ser es lo que cuenta, o sea, no Dios por encima del hombre, no papas, no obispos, no sacerdotes por encima de los fieles, no esposo o esposa con autoridad sobre los hijos. Que el ser ama de casa, quedarse en el hogar a criar los hijos, tenía que ser eliminado y mejor aún, despreciado. Que el cuidado de los niños debería ser responsabilidad del Estado. El concepto de la legitimidad de los padres debería ser eliminado y la definición de la familia tendría que ser flexible y abierta. Y al final, que la actividad sexual no debería tener restricciones. Podríamos poner otro nombre a estos errores de Rusia sobre la familia. Y este nombre es feminismo. Ahora veamos cuáles son las ideas y quiénes son los aliados de los comunistas con respecto al ataque contra la familia. Estos aliados son los mazones. El Papa nos dice que estos están permeados por el espíritu de Satanás y arden con el mismo odio por Jesucristo y por su iglesia. El Papa Pío XII señaló que la masonería es la madre de esta apostasía moderna. Tengan en cuenta que apostasía es el total rechazo a las enseñanzas de la fe católica. ¿Cómo es posible que los mazones dieran a luz a esta apostasía en la cual nos encontramos sumergidos? ¿Cómo causaron esta apostasía? ¿Cuál es el método que emplearon? Tal vez un santo de nuestra era nos lo pueda contestar. San Maximiliano Colbe, que pasó toda su vida batallando con esto. En tres puntos nos dice cuáles son las estrategias de los mazones en el ataque a la iglesia. La primera regla mazónica es que el empeño en destruir toda enseñanza acerca de Dios, sobre todo en la enseñanza católica. El segundo, la derrota del catolicismo se puede lograr no con argumentos lógicos, sino corrompiendo la moral. Y como tercero, los medios para esta corrupción serán la literatura, pornografía, promoviendo estilos de vida pecaminosos. Por providencia de Dios, en los 1800, este plan secreto se puso al descubierto, cuando cayó en las manos de la Santa Sede. El Papa ordenó que estos planes se publicaran. Les voy a decir aquí algunas de estas anotaciones, de la sociedad secreta luciferina, los carbonarios, conocidos como la alta venta, que publicó una serie de instrucciones permanentes o códigos de reglas que aparecieron en Italia en 1818. Y dice así, La obra para la que nos ceñimos no es una obra de un día, ni de un mes, ni de un año. Puede durar por muchos años, tal vez un siglo. En nuestro ejército el soldado muere, pero la causa continúa. Preparémonos en el silencio de las logias. No paremos de corromper, no hagamos mártires, pero popularicemos el vicio entre la multitud, penetremos en sus cinco sentidos, hagamos sus corazones viciosos y no habrán más católicos. Esto ya es bastante para meditar, pero veamos cuán específico es el plan que alcanza estas metas. Y continúa, Mantengan al sacerdote alejado de su trabajo, del altar, de la virtud. Tratemos de ocupar sus pensamientos, sus horas. Hagámoslo flojo, un gourmet, políticamente activo. Se convertirá en un ambicioso, conspirador, perverso. Esta corrupción de la gente por el clero y la corrupción del clero por sí mismos, nos permitirá poner a la iglesia en su tumba. En orden, para destruir el catolicismo, es necesario suprimir a la mujer. Pero como es más difícil, más bien corrompámosla. Porque cuando lo mejor es corrompido, se convierten en lo peor. Un reflejo del Jardín del Edén, ¿verdad? Esto fue escrito aproximadamente ya 160 años atrás. Ahora veamos esto de la corrupción de sacerdotes. Una mujer llamada Bella Dodd se convirtió al catolicismo al final de su vida. Hablando como excomunista, ella dijo que en la década de los 30, pusimos 1.100 hombres en el sacerdocio con el fin de destruir a la iglesia desde adentro. Jóvenes, no necesariamente comunistas, sino más bien de ideas radicales. La idea era que estos hombres fueran ordenados y luego ascendieran por la escala de influencias y de autoridad como monseñores y obispos. En aquel entonces, ella dijo, ahora mismo, ellos están en los lugares más altos en la iglesia. Están trabajando para lograr un cambio para que la iglesia católica no sea eficaz en contra del comunismo. Ella dijo que estos cambios serían drásticos, que no se reconocería a la iglesia católica. Esto fue hace unos 10 a 12 años antes del Vaticano II. Ella también dijo que la idea de destruir no solo la institución de la iglesia, sino la fe de la gente, e incluso utilizar la institución de la iglesia, si fuera posible, para destruir la fe mediante la promoción de una falsa religión. En 1953, un hombre llamado Manning Johnson, ex miembro del Partido Comunista en Estados Unidos, testificó delante de la Casa del Comité Americano de Actividades, que la estrategia para infiltrar las organizaciones religiosas fue preparada por el Kremlin. Dice, al principio se determinó que era necesario establecer agentes comunistas en los seminarios, de manera que para este grupo reducido se les hiciese fácil influenciar la teología en estos institutos, donde futuros miembros del clero se formarían con los propósitos del comunismo. Como dijo la Virgen en Fátima, los errores de Rusia se esparcirán por el mundo entero. En 1928, el Papa Pío XI dijo, Hay un cambio, se está perdiendo la modestia cristiana en el vestir, especialmente en la forma de vestir de la mujer. Ese mismo año, los mazones, en la Revisión Internacional de Libre Mazonería, declararon, La religión no teme a la punta de la daga, pero puede desaparecer bajo la corrupción. No nos cansemos de la corrupción. Podemos usar un pretexto, como el deporte, la higiene, los centros de salud. Es necesario corromper que nuestros niños y niñas practiquen el nudismo en el vestir. Para evitar demasiada reacción al principio, se hará poco a poco, de una manera metódica. Primero desvestiremos hasta el codo, luego hasta las rodillas, los brazos y las piernas. Después, la parte superior del pecho, los hombros, etc. Recordemos el mensaje de la Virgen en Fátima. Van más almas al infierno, por pecados de la carne, que por ninguna otra razón. Ciertas modas serán introducidas y ofenderán a nuestro Señor muchísimo. Aquellos que sirvan a Dios no deben seguir estas modas. La iglesia no tiene modas. Nuestro Señor es el mismo siempre. Pero esta corrupción continuó hasta nuestros días. Vean como la serpiente, cuando realmente quiere atacar a la sociedad, ataca a la mujer. Como dijo Lenin, el éxito de la revolución depende del grado de participación de la mujer. Y hablando de revoluciones, ¿cómo fue que llamaron a la corrupción de la moral revolución sexual? ¿Fue esto acaso un accidente? ¿Fue accidental? No, fue llamada así por un psicoanalista de la escuela de Freud. Un psicoanalista comunista llamado Wilhelm Wright. Este individuo notó que la mejor manera de atacar al sistema social que descansa en la autoridad del padre, que representa la autoridad de Dios, padre en la tierra, fue persuadir a la gente joven que experimentaran actividades sexuales antes del matrimonio. El sexo fue utilizado como un instrumento de la revolución. Una vez que Dios está fuera del panorama, la autoridad del padre desaparece y de hecho el orden moral colapsa, puesto que la moralidad sexual es la fundación del orden social. Obviamente, de esta manera, el hombre está cómodo y más vulnerable. El problema aquí es la mujer, porque dependiendo de su participación, la revolución tendrá su éxito. Este psicoanalista se dio cuenta que la mujer es difícil de corromper individualmente, pero una vez sumergida en el grupo, el tumulto, la colectividad, por ejemplo, en las universidades, donde asuntos prohibidos son discutidos, pronto aquella barrera que tenía será removida y se asimilará a la corriente del grupo. Es cuestión de tiempo. Cuando la mujer ve que todo el mundo lo hace, sus valores morales son derribados. Como se mencionó, es cuestión de tiempo. La técnica sugerida por Wright fue tomada casi al pie de la letra. Sostener esta atmósfera es imperativo para lograr con éxito la revolución. Si esto le suena increíble, escuchen esto otro. En una universidad católica en los Estados Unidos, una joven declara que la promiscuidad prácticamente es obligatoria por el ambiente sensual y profano. La presión entre el estudiantado es muy grande. No importa qué digan las reglas de la universidad. Esto es una realidad y es muy difícil decir no. Esta presión hace sentir a las muchachas muy inseguras y no saben la importancia de guardarse para el matrimonio. Este carnaval carnal también tiene sus consecuencias dañinas en los muchachos. Se puede ver la falta de virtudes masculinas. Lenin estaba absolutamente correcto. El éxito de la revolución depende del grado de la participación de la mujer. Otra idea que propuso este psicólogo Wright fue la de desaparecer a Dios de la mente de los seminaristas, tentándolos con vicios sexuales. Recemos el rosario todos los días para que estos demonios se alejen de nuestras familias y logremos paz en nuestros corazones, en nuestros hogares y en nuestros países. Gracias. 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 Gracias.